doy la bienvenida a un nuevo vídeo sigamos hablando de los plugins de la gente de Econ Digital el turno para hoy es para Deverberry 3 ok es un plugin con el cual podemos atenuar o potenciar la reverberación que se presenta en cualquier material grabado es decir si tienes una voz que te enviaron y quizás tiene el ambiente del lugar donde se grabó en un baño quizás la habitación y necesitas esa voz para trabajar sobre la misma quizás como como base para un tema o quizás quieres utilizarla de forma oficial en un tema puedes eliminar el ambiente con el que venga la voz y quedarte con una voz relativamente seca o al contrario si el ambiente en el que fue grabada la voz la muestra te gusta y quieres potenciarlo puedes con este plugin aumentar potenciar ese ambiente natural que ya trae la grabación así que es dual en funcionalidad atenúa o realce entonces la reverberación natural de cualquier material grabado esta versión 3 lo que hicieron fue introducir un nuevo algoritmo para la reducción de la reverberación en partes vocales por ejemplo basado en el aprendizaje automático aprendizaje profundo le llaman ellos que lo entrenaron con miles de voces dicen ellos de excelente calidad para tener entonces como un rango bastante amplio entonces de movilidad y maniobrabilidad con esta herramienta inicialmente escalamos un poco su interfaz de usuario eso muy útil en pantallas táctiles o a la hora de trabajar con portátiles también facilita visualizar controles y etiquetas luego nos encontramos parte superior con en la gestión de preset por ejemplo tenemos algunos preset para música para voces para resetear la categoría desde acá gestionas tus propios preset te mueves de los mismos con las flechas rehaces y haces ajuste dos estados para comparar cuál ajuste funciona mejor con tu audio desde este icono de hamburguesa accedemos a la autorización de su autorización del plugin el above de la ayuda y lo demás desde acá tenemos dos algoritmos que utilizan para hacer la famosa estimación de la river podemos intercambiar entre el parámetro de voz y el parámetro de otro son modos de procesamiento que nos permitirán como su nombre indica estimar el nivel de reverberación y cada parámetro como puedes ver trae unos ajustes muy particulares para configurar bien sea para atenuar o para destacar más el efecto de rever el modo que en el por default es el voice el modo de voces con el cual tenemos un solo control para configurar que es el control de sensibilidad como puedes ver acá podemos utilizar ese control para dar un sesgo a la estimación de la rever y los valores positivos pues van a darnos como resultado que se detecte más reverberación en la señal pero el desarrollador recomienda que empecemos en un valor de 0% ok y sólo cambiar esto de ser necesario el otro modo es el de otros donde tenemos dos controles para configurar aquí es un poco más manual que en el anterior pero que podemos estar con el tiempo de la reverberación de forma independiente o con el nivel de la river de forma independiente y si presionamos este botón a en automático el va a estimar entonces el tiempo de la reverberación así que eso te va a ayudar simplemente tendrías que ajustar los niveles luego tenemos la sección de las reflexiones tempranas en donde tenemos aquí tres opciones para elegir tenemos el botón de aprendizaje cuando lo presionamos por ejemplo el nerd lo que hace es estimar entonces la intensidad o la cantidad de reflexiones tempranas y eso se va a representar en la pantalla gráfica claramente con una línea amarilla podemos eso visualizarlo no visualizarlo o podemos desde aquí activar o desactivar con el botón de activar o desactivar podemos usarlo para alternar el procesamiento de audio a través de las reflexiones tempranas es decir escucharlo a través de las reflexiones y con reflexiones tempranas este se va a activar cuando reproduzcamos claramente el audio los otros ajustes que tenemos por acá como es este de espectral muffin nos permite aplicar su avisado espectral que podemos utilizarlo para enmascarar artefactos después de reducir la cola de la reverber ok lo voy a desexperimentar tenemos luego el nivel el nivel de la señal seca que vamos a enviar a la salida y con este tenemos el nivel claramente de la reverber que vamos a enviar a la salida podemos habilitar una u otro que voy a habilitarla por acá tenemos un botón que se llama énfasis cuando lo activamos puedes ver cómo se activa una especie de ecualizador con esto podemos nosotros aplicar algunos filtros de énfasis que nos permiten mejorar el efecto de river o de atenuación en los rangos frecuenciales que nosotros determinemos con diferencia actúa como un delta para escuchar entonces lo que estamos eliminando con respecto a lo que estamos dejando o procesando básicamente estas convenciones nos van a indicar entonces sobre los niveles de entrada salida y la reverberación que siempre se debe representar con una línea amarilla en el eje vertical tenemos entonces los filtros de énfasis y en el eje horizontal tenemos la frecuencia mientras que en el eje vertical pero al lado izquierdo tenemos los niveles del espectro eso es básicamente lo que tenemos en esta herramienta pasemos entonces rápidamente a probarla para que escuchemos lo que nos ofrece inicialmente está inhabilitada escuchar hacer el sonido con la river que tiene entonces ajustado luego lo activo y con el prisa que viene por default vamos a escuchar lo que hace luego hacemos ajustes aleatorios para que escuchemos un poco lo que obtenemos con esta herramienta voy a irme a otro porque ese no es una voz es un sonido de sintetizador así que vamos con ello un poco lo que obtenemos con esta herramienta voy a irme a un poco más y es un vistazo rápido a esta herramienta de Acon Digital, quieres probarlo tú mismo te dejo en la escena de descripción, a través de este link puedes también obtenerlo con un descuento especial si estás interesado, Tiberberate 3 de Acon Digital yo con esto me despido, esperando que la información compartida te haya sido de utilidad en alguna medida si así lo fue y deseas apoyar el canal, puedes hacerlo a través del botón de gracias o a través del enlace a Paypal, ambos en la descripción del vídeo también te invito para que te suscribas a mi canal Sonidos Virtuales Pro en el hablamos de sintetizadores, instrumentos virtuales librerías, sample, romper y todo lo que necesitas para hacer buena música, enlace también en la descripción, si no te has suscrito a este canal, suscríbete ahora mismo activa la campana para que te notifique cuando llegue nuevo contenido y deja tus comentarios, y nos vemos en un próximo vídeo, hasta pronto y bendiciones para vos